A pesar que una gran mayoría de trabajadores del sector Zona Franca se han visto afectados por el pago del impuesto sobre la renta, aún así este sector ha generado en lo que va de este año alrededor de 11.000 nuevos empleos, dijo Pedro Ortega de dicho sector. A pesar de la gran carga fiscal que tienen que pagar los trabajadores, pues tenemos que en el sector de Zona Franca ya se ha generado 11.000 nuevos empleos y nosotros ya hemos dicho que esperábamos 10.000 empleos, ya superamos y estamos por los 143.000 trabajadores de Zona Franca hasta el 30 de junio. Y también otra prueba de que la clase trabajadora sigue aportando es que el sector de Zona Franca en los primeros cuatro meses exportó 1.380 millones de dólares. Eso indica que en comparación al primer cuatritremestre del año pasado se ha aumentado la exportación en Nicaragua más del 30%. ¿A qué se debe? Hay varios factores. Uno, ¿verdad? El problema que hay de la logística entre Estados Unidos y los países asiáticos, muchas marcas los que le están dando más órdenes de trabajo, especialmente en Nicaragua. Entonces eso hace también de que estamos generando mayores empleos, estemos generando también mayores exportaciones debido a la situación de la logística. Ortega indicó que uno de los problemas que enfrenta el sector Zona Franca es que no tienen parques ni naves industriales para que las empresas se instalen de inmediato. Y lo que se están haciendo algunos parques industriales es ampliar. Entonces también tenemos un déficit, ¿verdad?, de parques industriales y naves industriales para que muchas empresas, ¿verdad?, se instalen de inmediato. Y tenemos pues la diferencia que para construir una nave industrial se dilatan entre seis y ocho meses. Entonces yo creo que esta oportunidad que va a tener Nicaragua, pues con la avalancha de muchas industrias que se están viniendo de Asia hacia América Latina, no la estamos aprovechando pues porque no contamos con naves industriales y parques industriales para traer esa inversión que se está viniendo hacia América Latina. Noticias 12, Darlen Tellez.